¿Nos puedo decir su nombre? Sí, Emilio Sánchez Vicente ¿Es usted habitante de esta casa? Sí, no, no, yo soy vecino de... Sí, coñado de... Ok, bueno, pues vemos que son casas, fueron tres casas que están a una distancia regular pues es algo bastante raro, ¿no? Sí, así es Yo supuse que estaban juntas, pero vemos que están separadas Nos dice que hubo un estruendo, no, es una explosión ¿Cómo? Cuéntenos, ¿cómo? Así es ¿Cómo a qué hora fue esto, más o menos? Como a las cuatro y media ¿Del domingo? Sí, del domingo de la tarde Sí, yo estaba en mi casa, yo estaba ahí Cuando oí el estruendo yo enseguida salí por fuera cuando vi que ya la lombra, ya la... el humo ya estaba y llegué yo, más o menos ya casi, estaba a la mitad de casa quemando ¡Pum! Ya no se pudo sacar nada O sea, no se dieron cuenta ni cómo fue, cómo inició el fuego de repente De repente, güey, sí Así, güey O sea, se quemó así, rápido, rápido Rápido, en menos de, ¿qué? Diez minutos, ya estaba la casa para abajo Sí No, no, estaba... Sí, sola Y el viento que estaba, todo para acá Sí, sí Todo estaba para allá Sí ¿Y algunas otras personas de los habitantes de aquí? ¿Qué, qué, qué? No, pues vinieron a apoyarnos vinieron, pero ya aquí, ya no se pudo hacer nada porque ya la cosa ya estaba hecha A ver, nos comenta que... ¿Cómo se llama el propietario de esta casa? O la familia que vive, ¿cómo se llama? Vicente Castro Ahí está Vicente Castro Bueno, nos comentaban que... Que... ¿Vicente Castro? Sí, Vicente Castro Ok ¿Qué calle es la que está? La avenida de Sebastián Ortiz Ok Nos comentaban que uno que también... Otra casa que es de su papá O de su tío De mi tío De un tío ¿Cómo se llama su tío? Isidro Castro Isidro Castro ¿Se encontraba usted en el momento de que se quemó aquí la casa? Sí, aquí estaba yo en la casa Porque aquí el señor nos dice que escuchó un trueno ¿Ustedes también escucharon? No, pues el puente de arriba pues sonó Ah Una cosa espantosa Pues instantáneamente no lo podemos recuperar porque la luz se expandió ¿Usted dónde se encontraba? ¿Estaban allá adentro? Yo estaba ahí, mi esposa estaba en la casa Y la niña estaba viendo la tele de 8 años Cuando yo y que hizo, cayó Yo y que cayó algo arriba de la palma Y al momento, ¡pum! así se oyó Y cuando yo me salí a sonar, ya la casa ya estaba ardua Porque la luz empezó de arriba para abajo O sea, que hubiera hecho una bomba Sí, así exactamente Nadie vio nada, o sea, algo extraño Nadie, pues todos estamos en la casa ¿O todo eso fue de repente? Sí, de repente ¿Y allá con su tío cómo se llama? Isidro Castro y mi primo Eustáctico Castro Ah, o sea, de la misma familia La misma familia Y pues vemos que están a cierta distancia O sea, se hace raro, ¿no? ¿Cómo es? No, y la casa... ¿Y allá también era de Palma? De Palma también Ah, mire ¿Las tres eran de Palma? Sí, las tres Y la otra casa de otra señora Que viva en un lado ahí También ¿No sospechas de que haya sido algún atentado o algo? Pues mira, aquí empezó Yo no voy a hacer mentiras Nomás oí el cuetazo Para arriba Porque la niña estaba viendo la tele Dijo, abuelo, ahí se echaron cuete Pero ¿cómo? Ya salí yo Ya estaba agarrando todo Fue instantáneamente O sea, fue muy rápido Sí, no, no había nadie afuera Y no pudimos sacar nada pues Pérdida total Sus pertenencias, cámaras No, no, perdimos todo Estufa Lavadora Cama Se hizo ceniza Todo lo que estaba ahí Porque tardó, bueno Tardó bastante Sí, es lo que vemos aquí Bueno, pues Oí que comentaban de que Recibieron apoyo de la gente municipal Sí, nos trajo una despensa allí A Silviano Clemente, bueno Sí, nos ha apoyado A él ha venido a ver eso Ok Y ahorita pues vemos Aquí estuvo la alcaldesa Adriana Basvich ¿Qué le dijo? ¿Qué apoyo le va a dar? Dice que va a mandar tabique Esta semana Mañana o lunes No sé qué dijo Lo va a traer Lo va a mandar Pues yo le pedí una estufita Para empezar Pues no tenemos nada ahorita Para Pero también se comprometió Con traerle alguna estufa Sí, una estufa Es lo que más nos guste nosotros ahorita Y quedamos sin traste Nada tenemos Bueno, entonces Pues no se explican Cómo fue que sucedió Fue así Y las tres casas Fueron la misma vez Que se quemaron Sí, pues de aquí Hay una leña Hay leña por allá Y pues mire Aquí cerquita De la otra palapa Y bueno pues De manera inexplicable Solo se quemó La de ustedes Aquí ya vemos Que sigue en pie Y nos dicen Hay relación No de familia De las tres casas Sí, mi familia Mi tío y mi primo Entonces Y pues no sospechan algo De que haya sido Alguna Algo Provocado Esto Estaba yo Adentro No tiene ustedes No, no tienen idea De nada Pues no No me explico Ni yo me explico Pues tan rápido Muy bien No hay problema Mira aquí estamos Tenía ahí Ese tanque Ese tanque ¿Lo tenía acá ahí adentro también? No, se lo alcancé Yo ojalá para acá Estaba lleno de tanque Pero estaba aquí mismo Aquí adentro Era un cuarto ¿Aquí era una habitación O era cocina? Era cocina Era un cuarto Ah, ok Cuarto y la cocina El baño Estaba ya sin todo Ahí tenemos un ropero Y la cama Todo ¿Nos puede dar su nombre señora? Yo soy Marilena Moreno Hernández ¿Es usted esposa de aquí? Sí Ok Bueno pues Le agradecemos Bueno pues nos encontramos aquí Otra de las casas Incendiadas Pues como vemos Pues también Bastante afectada Bastante dañada Y bueno Estamos aquí Más o menos A unos 30 35 40 metros De la otra casa Que estamos viendo Que resultó quemada Bueno de que son Familiares Y pues de manera inexplicable Bueno pues Aparecer Nos hablan de una explosión Aquí vemos también Como El blog Como lo que es La barda La barda Todos los muros Pues quedaron totalmente destruidos Y bueno Vamos a seguir Por aquí Aquí vemos Aquí vemos Aquí para que ser Unos Por así Chiqueros Como le llaman Aquí Aquí